Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal, como dice Silvia. A partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos, como dice Silvia. Y bueno, pues como siempre, empezando semana, teniendo una gran emoción por los temas que se eligen, porque ustedes saben que todos y cada uno de los temas, pues es interesante porque todos están elegidos de alguna forma como hilando, como haciendo un poco el seguimiento de algo que pudimos haber empezado hace unas semanas atrás o igual algo que quedó inconcluso, algo que tenemos que terminar de darle forma o simplemente temas que todavía, inclusive después de casi 400 temas, pues todavía seguimos dándonos cuenta que nos falta tocar algún tema específicamente. Hoy vamos a hablar sobre la intuición. El título que le pusimos al programa es ¿Escuchas a tu intuición? Así como en signo de pregunta. Y la intuición, pues es, según diccionarios y según lo que uno entiende, es un poco mirar hacia adentro. Algunas personas hablan de sexto sentido, inclusive, y bueno, vamos a poder entender qué significa exactamente, a qué se debe este tipo de pensamientos que muchas veces nos sorprenden o muchas veces, inclusive, queremos como apagar esa voz porque precisamente no sabemos escuchar esa intuición. Y para esto tenemos a Andrea Gutiérrez Guardiola que está con nosotros hoy acompañándonos y yo pues con todo este cariño que le tengo le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Andreita? Ay, hola, hola. Muy feliz de estar con vos una noche más y de compartir un tema tan lindo que se sale un poco de la línea en la que hemos venido trabajando, ¿cierto? Sí, por eso dije lo que dije al principio. A veces es como terminar de cerrar temas, pero muchas veces son elementos que dejamos como de ladito, pero son parte de también este compendio de diferentes, ¿cómo decir? Diferentes intereses que podemos tener para poder despertar conciencia y decir, bueno, esto también, esto es parte de él. Entonces me gusta, me gusta que sea algo diferente y nuevo. Y eso me encanta porque es una herramienta, un instrumento, una visión, una posición, una postura más para todas las personas que nos escuchan que también son exigentes y quieren siempre que estemos pues innovando, que sobre todo estés tocando temas que no se mantengan siempre en un cajón, sino que se salgan. Y vamos a ver cómo vamos desarrollando el programa, por qué es que nos sirve, para qué nos sirve, bueno, ¿para qué están hablando de esto? Porque la idea no es solamente tocar un tema, sino que vos sabes que me gusta muchísimo el tema de poder llevarlo a la experiencia. Exacto. Porque particularmente hablando de este tema, estoy segura que las personas que nos escuchan van a identificarse un poco con esto y van a decir, ah, mira, yo no sabía, pero sí, mira, sí la tengo, ah, no, siempre la he escuchado, no sabía que podía escucharlo. Exacto. Entonces la idea es que vayamos desarrollándolo poco a poco y empecemos primero por definirlo. Por definirlo. ¿Te parece? Ok. Podemos definirlo desde diferentes posturas y voy a ir dando diferentes definiciones. Sin embargo, voy a tratar de dar una que es coloquial y que nos permite, pues, obviamente, entender con mayor facilidad. Ok. Primero vamos a entender que la intuición puede ser la facultad de comprender las cosas que suceden en un momento determinado al instante. Es decir, que sin necesidad yo de realizar un análisis, un discernimiento, un razonamiento específico, puedo utilizar como referencia la sensación o la emoción de intuir la realidad. Y no dices que me tinca o me hace sentir, me hace vibrar de determinada manera. Y hay frases que la gente escucha, que dice, que hemos escuchado que nos hablan de eso, por ejemplo, no sabía que ibas a estar ahí, pero creí que ibas a estar ahí o sentí que estabas ahí. Algo me decía que tal cosa. Exacto, algo me dice. No sabía cómo era este tema, pero simplemente se me ocurrió la palabra o creí que me ibas a llamar y así lo sentí y así sucedió. Entonces eso genera una mezcla de los ingredientes de lo que el ser humano no conoce, porque hay muchas cosas que hemos venido hablando que están ligadas a lo concreto, a lo específico, al andamio estructural teórico, pero esto en particular tiene muchas aristas y habrá quienes piensen que la intuición es una voz, habrá otros que piensan que es una persona, que es un ángel, un maestro, un guía, etcétera, pero la idea es que lo vayamos sintiendo. Y esto que decía que hay personas que también lo llaman como un sexto sentido, como ese algo, no sabemos si es algo o alguien o qué, pero hay algo ahí que me dice, que me hace pensar e inclusive como si me estuviera dictando o me estuviera diciendo algo muy específico y la mayoría de las personas, como que ellos, no voy a decir la mayoría, algunas personas como que se asustan y entonces más bien como que callan esa voz. Así es. Igual manera podemos entender que la persona puede realizar o relacionar una asociación, ya sea relacionar o realizar una asociación entre un conocimiento y una experiencia previa. Como ya vivió algo, puede predecir que algo suceda o como ya pasó por ahí, puede tener ante esa experiencia previa una capacidad de determinar o llegar a una conclusión o poder tomar una decisión. Esto es muy importante porque la intuición la vamos desarrollando también. Nacemos con este sexto sentido todos, sí, de alguna forma, solo que algunos aprenden a desarrollarlo y otros no. Entonces, de manera coloquial podemos decir también que la intuición es un sinónimo de presentimiento, de esa sensación de tener la idea o experimentar algo físico de que algo va a ocurrir o que algo ya ocurrió y no es solamente mágico, es que también nosotros somos seres integrales, lo hemos hablado muchas veces, pensamiento, una emoción y una acción, pero somos más profundos que eso, somos una conciencia que habla con lo que llamamos el creador o Dios o poder superior, incluso con las personas que ya no están. Podemos pensar y sentir a esa persona que ya no está con nosotros y traer desde nuestra conciencia la conciencia de esta persona. Y suena como muy raro porque no es invocar muertos, sino que es pensar en cómo esta persona pudo haber resuelto tal tema. O qué me diría mi mamá en esta situación, aunque ya no esté. Ahora, la intuición, si pensamos en el proceso racional, digamos, en la mente, en lo que analizamos, de alguna manera, digamos que la intuición podría decirse que está como separada, divorciada de este proceso o no necesariamente. No necesariamente, porque fíjate que eso que me estás diciendo, le voy a sumar desde la psicología cuál es la definición de intuición. Para la psicología, la intuición es un conocimiento al que se llega por un camino y que no necesariamente es racional, sino que es desde lo que yo te decía anteriormente, de las experiencias previas, del aprendizaje, como por ejemplo cuando la mamá, uno crecía y decía, es que mis papás todos lo saben, porque a veces, ay no, es que mi mamá me lo cantó y en realidad no es que te lo cantó, es que ya pasó por ahí, ya tiene conocimiento previo de una situación y por eso sabe que puede verbalizar algo. ¿Por qué? Porque ya hay algo de antemano que la hizo adquirir ese conocimiento. ¿Qué es lo que pasa con algunas personas? Que no entienden que tal vez, o se sienten separados de su cuerpo mental y emocional y de sus experiencias y por eso de su acción y creen que la intuición es como algo esotérico o que va desde el desarrollo humano, pero desde la parte holística. Sí, sí, que no todas las personas lo tienen, por lo tanto, si escuchan algo o algo les dice, esa intuición les dice, no, mejor no vayas por ahí o mejor inclínate por este lado o lo que sea, no sé, tal vez piensan, eso, ¿por qué hoy yo voy a estar pensando eso? Eso es como para iluminados, digamos, o alguna cosa así. Sí, claro, o bien me da miedo, porque el ser humano lo que no conoce o no le puede dar una explicación racional, puede precisamente tenerle mucho miedo. Y la intuición en definitiva también está vinculada a las reacciones repentinas o a las sensaciones, ¿por qué? Porque son pensamientos elaborados que también desde lo abstracto nos permiten construir. Aquí es muy importante que la verdad, en la parte de ciencia, pues no se admite la intuición como un referente 100%, ¿por qué? Porque no es una experiencia paranormal, sino que la intuición es este andamio que yo te decía anteriormente, cuando yo logro entender que es con base a mi experiencia que yo voy adquiriendo esa capacidad de predecir, de sentir, de presentir y poder hablar al respecto, ¿ok? No tiene nada que ver con la… O sea, la ciencia no la valida, digamos. No la ve como algo paranormal, sino que lo que admite es que es como este conocimiento previo que hemos adquirido porque le hemos puesto atención a las experiencias, ¿ok? Y por eso es que en la psicología es un conocimiento, la intuición es un conocimiento que podría estar relacionado con el sentido común. Si yo tengo un sentido común al respecto de algo, tengo un análisis, por lo tanto está conectado a una sensación. Y por eso digo, no tuve ganas de irme por este lado. Hoy elegí no levantarme más temprano para ir tal parte, sino que elegirme más temprano directamente al trabajo. Y te puedo poner un ejemplo yo a nivel personal. Una amiga me dice, nos vemos para almorzar. Y yo le digo, ok, perfecto, está bien, te veo tal hora. Porque pensé que tenía un rango de 20 o 30 minutos para poder ir a hacer una vuelta al banco. Y de pronto tuve la sensación de mejor llegar directamente al lugar. Y justo pude estar en un momento en que le dieron una mala noticia. Y eso es algo que me pasa a mí. La gente que lo escucha puede pasarle a cualquiera o podría asociarlo con una experiencia anterior y decir, a mí también me pasó. Y eso no lo puedes explicar. Simplemente tuviste esa sensación que está también ligada a la conexión que tengas con las personas que te rodean. Porque a veces no se vuelve una lectura más allá, paranormal, porque no estás en eso desarrollando esa parte. Sino que se vuelve una conexión con, tengo ganas de llamar a mi papá. Tengo ganas de llamar a mi hija. Hace rato no sé nada del tío. Y justo cuando llamas, tal vez esa persona necesitaba algo. Te dice, ahí estaba pensando en vos. Y entonces es algo como energético también, ¿verdad? Y una energía. Pero está relacionada también al vínculo. Por eso es que es una línea muy delgada al tratar de explicar qué es realmente la intuición. Por eso yo te dije anteriormente. Sí, el vínculo de las emociones y la energía tiene que ver con eso. Exacto. O sea, la energía que fluye. Nosotros somos energía. Así es. Verdad, los seres humanos, si nos viéramos con una de estas máquinas que fotografían o que hacen el, ¿cómo es que le llaman? Ay, Dios. Tiene un nombre. Pero bueno, son estas máquinas que ven el aura y ven esta cuestión energética, el campo energético alrededor. Ajá, claro, claro. Seríamos como si fuera como un bombillo, o sea, como una... Nosotros estamos en constante movimiento y por lo tanto tú nuestra energía también y emanamos luz. Y esa luz es de alguna manera lo que nos conecta a las otras personas. No estoy aquí sentada diciendo, bueno, San Carlos en este momento siento que tiene mucha lluvia, sino que podrías pensar en alguien que conoces y tener una sensación o una percepción de algo que esta persona podría estar... ¿Puede decir que entonces la intuición también se desarrolla? Exacto. O sea, si nos conectamos... Y ahora yo te voy a dar unos ejercicios de cómo para el que esté interesado, digamos, en ver o explorar esa parte de sí mismo. Pero estamos claros que todas las hemos vivido. Esa sensación de peligro, esa corazonada, entre comillas, que nos hace que pensemos en algo es lo que vos decías ahora anteriormente muy acertado, que es el sexto sentido, pero un sexto sentido que todos tenemos. Solo que para poder empezar a conectarnos... Si no somos solo las mujeres. No, y no es un don que solo les sucede a pocos, sino que todos lo tenemos, que depende muchísimo también el estilo de vida que tengamos, de nuestra capacidad de escuchar y de sentirnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque diríamos que nosotros tenemos la habilidad de escucharnos, de sentirnos, de ser más sensibles. Sí. Pero hay hombres que son sumamente intuitivos. Sí, definitivamente. Incluso Maquiavelo decía, piensa mal y acertarás. Un estilo de pensamiento. Sin embargo, la intuición no es un don de pocos. Más bien, al contrario, es un don que podemos ir desarrollando porque no tiene que ver ni con género, ni ser dotado o no. Pero es una alerta interna que todos tenemos. Ahora, no solamente está para prever una situación. Podríamos decir que la intuición puede ser también una voz interior con un tono que acá podemos percibir, pero sí muy poquitito, para poder, digamos, tomar decisiones. ¿Para qué podemos usar la intuición? Para poder tomar decisiones, para poder sentirnos mejor, para trabajar la parte personal. Eso que acabas de decir es cierto. La intuición generalmente nos da esa sensación de sentirnos en paz, tranquilos, con algo que estamos, por ejemplo, tomando una decisión o analizando o lo que sea. O, a ver, puede ser que sea una decisión complicada y la intuición nos lleve a un lugar que tal vez no es el más placentero, pero sabemos que es el correcto o que es el que deberíamos caminar. Porque nos hace sentir, cuando nosotros realmente queremos trabajar con nuestra intuición y desarrollarla, tenemos que empezar a verle lo positivo y nos permite encontrar soluciones difíciles ante una intersección a la que yo me encuentre. Vivimos en un mundo donde hay mucha bulla mental. Vivimos en un mundo donde todo está escandaloso afuera y adentro. ¿Por qué? Por eso yo te decía anteriormente, bueno, si yo realmente identifico mi tono de voz interno, yo puedo decirte que a veces me hablo regañando. Regañándome, no solo regañando al mundo, sino regañándome. A veces puede ser que la razón se imponga y por ende yo vivo con esta bulla mental donde quiero ordenar las cosas porque la mente es un procesador de pensamientos y está constantemente disparando pensamientos. Y entonces vamos a decir que nos es difícil sentirnos y escucharnos si nosotros no tomamos una pausa para empezar a ver cómo es el diálogo interno que yo tengo conmigo. Si queremos empezar a desarrollar esta capacidad de ver y explorar, si podemos entender que la intuición es realmente una herramienta, es nuestro amigo, yo tendría que empezar a dejar que la razón deje de imponerse. Porque la parte racional va de la mano con el intelecto de las personas, ¿verdad? Y por definición, ese es el recurso donde las personas se sienten la mayor parte del tiempo cómodas. ¿Por qué? Porque nos gusta entender, nos gusta saber, nos gusta saber por qué, nos gusta que todo esté, que la realidad sea comprendida por algo externo que además nos dé a nosotros una clara visión de lo que está pasando. A lo que no entendemos, a lo que no podemos explicar, yo te decía anteriormente, nos da miedo. ¿Por qué? Porque no nos conocemos, no escuchamos este tono de voz, entonces por eso somos a veces impulsivos, imprudentes. Cuando hablamos de escuchar el tono de voz y de ver hacia afuera y percibir esto y por lo tanto asumirlo para poder escuchar mejor la intuición, se habla también de la interpretación de señales y de símbolos. Ajá. Por ejemplo, este tema a mí me encanta, usted sabe que a mí me encanta este tema, porque me gusta, o sea, yo siempre… Me encanta que te encante, pero eso me invito también a salir de mi cajón, así que me fascina, ¿está bien? El tema de saber también interpretar señales y símbolos, o sea, esto me hace también estar en conexión con esta percepción que yo puedo… Es que ahí estás tocando un tema que me encanta, que es tan hermoso, que es nuestra parte espiritual. Cuando nosotros reconocemos que hay una parte de nosotros que es espiritual, y estoy hablando espiritual, no religioso, estoy hablando de una conexión interna, donde yo reconozco que soy manifestación también de Dios, donde estoy aquí por un milagro, porque todos nosotros somos un milagro andando. Solo he hecho de sobrevivir a nosotros mismos todos los días, pero todo el proceso desde la fecundación hasta el nacimiento, eso es un milagro. Cuando yo me reconozco así, me siento especial, y no especial más que vos, ni que la silla, ni que nadie más, sino me siento especial. Únicamente especial, única. Entonces estoy despertando esa capacidad de lo que vos estabas mencionando, que creo que un poco por ahí, de esta conexión espiritual, donde soy mucho más profundo que el metro cincuenta y… ¿verdad? Ocho que he vivido, o los cincuenta y resto de kilos que tengo, soy más profundo que esto. La razón nos limita y nos lleva a lo que ves es lo que hay. Y nosotros cuando hablamos de esta parte en particular, por eso te digo que es un desafío, porque la idea es que la gente que nos escucha se vea desde otro ángulo, tenga la capacidad de ver su magnificencia, de su ser conectado con una divinidad, llámela como quiera. Pero sobre todo con que a través de la voz, de su intuición, porque no solamente tengo una sensación, porque eso es lo que yo te decía anteriormente, hay una sensación y una percepción, una interpretación, creo que puedo sentir, percibir, pero si yo también a eso voy más allá, más profundo, y empiezo a entrenarme, voy a reconocer una voz. ¿Y cómo es que reconozco esa voz? Ya que se conecta con esa divinidad. Bueno, cuando vivo el presente. El ser es la esencia de lo que yo realmente soy. Y una vez hablaste en uno de tus programas sobre el ego, y el ego es, rápidamente definámoslo como algo que yo creo que soy. No solamente es un mecanismo de defensa, sino también es a través de los diferentes roles que el ego me invita a hacer, yo salgo a este mundo caníbal a sobrevivir. Entonces la intuición ahí no tiene razón de ser. No puede, no tiene espacio. ¿Por qué? Porque si el ego es lo que yo creo que soy, y el ser es lo que yo realmente soy, entonces, ¿dónde radica mi voz de la intuición? Y ¿dónde está mi capacidad de sentir, de percibir? Con la experiencia previa, porque ya te dije, no es un don, es algo que podemos desarrollar. Ahora vamos a hacer algunas sugerencias para desarrollarlo. Pero el tema es empezar a entender que si yo tengo esa voz, y yo no la escucho, y tengo esa intuición, pero esos sentimientos son traicioneros, porque de alguna manera no sé si están sustentados por una experiencia previa, sino por un acto de mala creencia y demás, yo tengo que empezar a depurarlo. Y es vivir en el presente. Cuando yo realmente vivo en el presente, cuando estoy observando mi diálogo mental, que eso es algo que me encanta cuando hablamos de esto. Sí. A veces tengo que escucharme para saber qué me pregunto, qué me contesto, o de qué me acuso y de qué me defiendo, o qué quiero y qué quiero convencer a mi mente de lo que realmente no quiero. El cerebro percibe y elabora situaciones, ¿verdad? O sea, situaciones. Depende de cada uno en lo que estemos hablando, de lo que la intuición esté funcionando en ese momento. El cerebro también hace deducciones, o sea, también las hace así como si fueran deducciones inconscientes, podrían ser. Sí, 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 claro que sí. O sea, con base en la información que recibe. Que recibo. Y por eso es que yo, 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 por eso es que te digo que para mí, la percepción y la interpretación son cosas totalmente distintas. Por ejemplo, una percepción es lo que yo veo de las cosas y la interpretación es lo que yo siento de las cosas que veo. Sí. Entonces, la percepción está ligada a este procesador de pensamiento donde yo tiendo a clasificar, quiero meter en el cajón y que me quepa, necesito que esto se me sea explicado. Y la interpretación es algo que me cuesta explicar, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque solo lo siento. Y es ahí donde podemos verlo. Por ejemplo, es que esta persona es agradable conmigo, pero una voz mía me dice que no le confíe. Eso es una, eso es una, realmente. Una típica, este. Corazonada. Exactamente. De la intuición. O no sé si me está diciendo toda la verdad. Eso también. Ahora, yo tengo que pasarlo por un colador. Por saber si es la voz del ego que me está haciendo la bulla porque yo quiero tener la razón, porque de por sí ya por evidencia anterior me fue, digamos, me traicionó, no fue honesto, honesta, lo que sea. Sí. O bien, si yo logro entender que esta experiencia o esto que yo estoy teniendo no está ligada a nada. Simplemente está sucediendo. Y lo puedes ver. Hay personas que dicen, es que yo puedo saber que esta persona me miente. Esa es tu intuición. Ahora, que la interpretación esté limpia, por decirlo de alguna manera. Porque podemos pasarle la factura a todo el mundo. Entonces, es por eso todo un... Ahí digo yo, el chanchito torcergado. Hay que entrenarse. Eso que dijiste del ego, definitivamente sí puede jugarnos una jugadilla, digamos, ahí. Claro. Imagínate que las características del ego, que habla de la inconsciencia. El ego está en el inconsciente. Es un mecanismo de defensa. Sale como un disparador. No solamente vive en el futuro, también vive en el pasado. Nunca en el presente. Por sí solo se identifica con este diálogo mental. Es decir, que se carbonea solo. El ego nos carbonea y nosotros nos inyectamos. Genera lucha. El ego siempre necesita buscar el poder y someterse o someter. Se defiende, por ejemplo, y se siente atacado. O ataca porque inmediatamente tiene miedo. Vive en la insatisfacción constante. Es muy amigo de los codependientes. Está, digamos, por ejemplo, atento siempre al exterior. Entonces, evidentemente ahí no hay voz de la intuición. Ahí está simplemente intoxicado con respecto a todo lo que está sucediendo en el mundo. En cambio, rápidamente, ¿cuál es la voz de la intuición? La que se conecta con la conciencia, el ser. Cuando yo fluyo, cuando estoy atento a mi interior, cuando estoy conectado conmigo. Y entonces, la huya mental, le bajo el volumen, no siento miedo en ese momento, me siento seguro, acepto las circunstancias como son. Porque en el caso del ego, hay una resistencia constante a las circunstancias. Entonces, cuando nosotros estamos con, vamos a decir, con nuestro programa limpio, entonces, de ahí difícilmente puedo escuchar la voz de mi intuición. Y vos sabes que hay una película muy bonita que se llama El camino del guerrero. Ahí ejemplifica la voz de la intuición. Es película. Sí, es una película, sí la recomiendo, buenísima. Se llama El camino del guerrero. Está basada en la vida real de una persona que tiene una experiencia. Pero, finalmente, es una película con, ¿verdad?, estilo, ¿verdad?, gringa. Pero, tiene una gran, gran enseñanza. Porque podemos ver y distinguir que la intuición tiene voz, tiene un tono. Y que es un maestro o una maestra que está en nosotros. Y que podemos permitirnos, sin sentir miedo, sin desafiar lo que nos ha enseñado. Pero, ¿por qué le sentimos? ¿Por qué nos da miedo? Es como... Por un sistema de creencias. Puede ser que... Y depende también de la, este, influencia religiosa de la familia con la que crecimos, con los tabúes con los que crecimos y con los complejos incluso familiares. Y hay personas que piensan que cuando hacen yoga, el ejercicio del yoga, su mente va a estar en blanco. Y que entonces pueden ser presa de que algo se los ataque, digamos. Hay una religión en particular que defiende esa postura. Yo te puedo decir que no hay forma de que la mente esté en blanco. Porque hay miles de pensamientos. Incluso cuando estás durmiendo, estás constantemente pensando. Por eso es que tenemos sueños, ¿no? Y la mente aprovecha para poder clasificar, este, sacarle provecho a lo del día, a lo que le moleste. Y el inconsciente empieza a hacer este juego. Entonces yo creo que a veces, no quiero decir la palabra ignorancia, sino es, como no adquirimos conocimiento, sentimos miedo. Bueno, y es que de hecho la mente, a ver, si fuera que nos ataca o que nos se apodera o se empodera, perdón, de algo, no sé, raro, extraño, lo tenemos desde siempre. Y estas creencias limitantes y todas estas cosas que nos martillan la mente y que no somos suficientes y que no podemos hacer tal cosa porque tal otra. Todas esas son cosas que están ahí en la mente. Ajá. Y hay una lucha constante. Exactamente. Porque el ego es un mecanismo de defensa. Entonces, para que el ego funcione, tiene que sentirse en defensa todo el tiempo. Y por eso es que lucha. Lucha con una idea, lucha con una creencia, lucha con un concepto, lucha incluso hasta con las personas. Y la intuición, te voy a decir que es como muy amiga del silencio, de la reflexión, de nosotros en empoderamiento, cuando hacemos, digamos, procesos de coaching importantes para empoderar, hay que empezar a decir que tenemos un loco, una loca, que llamamos la voz del ego, que sale disparada y que pega cuatro gritos, o que sale disparado y pega cuatro gritos. En cambio, la voz de la intuición es silenciosa, sutil, casi imperceptible porque no se echa esos pulsos, no le interesa. Por eso es tan importante. Pero precisamente, tal vez por ser sutil y esto y todo lo demás, y suavecita, y que nos dice lo que nuestra experiencia marca o lo que sea en esta línea, yo creo que por eso precisamente muchas veces la callamos. Totalmente. La callamos. Exacto, porque la voz del ego es tan escandalosa que ni siquiera se escucha. Ni siquiera deja que se escuche. Exacto, y entonces por eso es que es tan importante la esencia de darle un sentido a este don que todos tenemos es hacer un alto, vivir en el presente. ¿Cómo puedo vivir en el presente? Tomemos tres respiros profundos. Una respiración consciente, ingesta consciente, me haces que mi mente esté donde mi cuerpo está. En cambio, con el ego estoy disparado por en el pasado, en el futuro, en lo que no tengo, en lo que quisiera tener. Menos en el ahora. Y por eso es que mi emoción, porque es el resultado de un pensamiento, va a estar exactamente tan alterado o tan pacífico, dependiendo de lo que yo me permita. Entre las definiciones que leía, algunas ideas o doctrinas ven a la intuición como una facultad complementaria o alternativa a la razón. Ajá, eso es verdad, así es, y complementaria, yo diría que más bien la razón debería ser el complemento de esta voz, pero como por nuestro sistema de formación y educación, tenemos que entrar por el otro lado. Pero es complementaria, porque es como cuando nosotros queremos decir, si yo te pudiera decir dónde está la casa de la voz de la intuición, yo te diría que en el corazón, donde están nuestras emociones también, donde están las experiencias que hemos acumulado. El tema es que a veces las experiencias, al no sacables el provecho importante como aprendizaje, nos duelen tanto que se vuelven entonces cementerios, en lugar de pupitres donde yo voy a aprender, donde yo administro una biblioteca, donde yo administro más bien la información. Esa es la diferencia. Bueno, en esta primera parte, yo creo que ha quedado bastante claro, vamos a seguir porque definitivamente sí, como decía Andrea al principio, este es un tema que se sale, digamos, de lo que nosotros hemos venido hablando, sobre todo con Andrea, que hablamos siempre de amor y relaciones de pareja y desarrollo y crecimiento personal. Pero esto es parte de también, porque no ser, digamos, un poco conscientes dentro de todo esto, que tenemos esa voz y que cuántas veces le hemos dicho, ay, hasta nombre a veces le ponemos, ay, Silvia, o sea, esa Silvia que está ahí arriba, ¿verdad? Deje de estar pensando tonteras, deje de estar soñando, o para qué me decís eso, si sabes que yo no puedo, o todo esto, porque nosotros mismos también hacemos el autosabotaje, ¿verdad? De muchas cosas que nos dice la institución. Ah, totalmente, y el autosabotaje también es el resultado de una creencia, de no creer que me lo merezco, de no creer que soy capaz, como esta creencia de pensar que la intuición es para algunos y es un don que tienen unos. Los iluminados, iluminados, sí, es como si estuviéramos. Sí, es al principio. Exactamente, los iluminados que pueden tener la intuición y que tienen, no solamente que tienen intuición, sino que tienen el tino, el buen, este, la buena puntería de que la intuición les hable bien y correctamente. Así es. Entonces, casi, casi que la mía es una intuición sin entrenamiento, ¿verdad? Exacto. Es una intuición, es una intuición que está, que piensa medio a lo loco. Entonces, ¿cómo le voy a hacer caso a esta intuición mía que no tiene conocimiento ni casi que inteligencia para poder decirme cosas? Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa, Andréita, si te parece. Sí, claro. En la segunda parte vamos entonces a hablar sobre… Cómo desarrollarla. Cómo desarrollarla, algunos ejercicios y cosas que tengas. Y para qué realmente nos sirve y cuándo hacer uso de ella también, ¿verdad? Exacto, exacto. Muy bien, entonces hacemos una pausita. Me encanta el tema que tenemos hoy y si usted está en su casita o está en algún lugar donde puede ir a traerse una tacita de café o algo que tomar o comer, maravilloso. Este es el momento, es una pausa pequeñita, pero aprovechémosla. Ya volvemos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. Todo el acontecer nacional e internacional al instante en una sola frecuencia de radio. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM. De lunes a viernes a las 6 de la mañana, 12 mediodía, 7 de la noche y 11 de la noche. Sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6 y 30 de la tarde. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación. Que usted viva en un mundo más seguro. Que tenga mayores y mejores herramientas para protegerse de la delincuencia. Y por qué no, que conozca más sobre el quehacer del OIJ. Eso es lo que pretende nuestro programa OIJ a tu servicio. Un espacio en el que usted es la persona más importante. OIJ a tu servicio. Todos los sábados a las 9 de la mañana por 91.5 FM Teletica Radio. Le esperamos. La mejor información del Club Esport Cartaginés en Identidad Brumosa. El programa oficial del equipo blanquiazul. Comentarios, entrevista, datos, rifas y mucho más en un espacio dedicado a los fieles aficionados brumosos. Vívalo en el Facebook Live del Cartaginés y en los 91.5 FM de Teletica Radio. Identidad Brumosa, evolucionando al aficionado a otro nivel. Saludos amigos de Teletica Radio 91.5 FM. Soy Rafa Cambronero del programa El Salsómetro. Sí, el mismo que les acompaña este y todos los sábados con mucha salsa, información, discografía. Y vamos a compartir esta pasión por la salsa. Aprendamos y hagamos cultura. Ya lo saben, aquí en Teletica Radio, El Salsómetro. El Salsómetro, todos los sábados, por Teletica Radio, generamos conversación. En Teletica Radio, somos como usted. Somos como usted. Somos como usted. En Teletica Radio, somos como usted. Porque nos encanta la charla. Porque nos gusta saber sobre lo último en tecnología. Porque hablamos directo. Hablamos directo. Nada nos detiene. Porque somos ticos. Porque somos ticos. Porque vivimos el deporte intensamente. Intensamente. Porque nos gusta estar informados. Conocer a profundidad las noticias, los sucesos, la historia. Estar informados. Tenemos todo lo necesario para acompañarlo cada día de su vida. Por eso, somos como usted. 91.5 FM, Teletica Radio. Generamos conversación. Seguimos conversando. Después de la pausa tenemos más de Como dice Silvia, por Teletica Radio. Increíble. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ay, cómo me gusta la música. Es que de verdad, yo debería hacer un programa de música. un DJ Silvia muy bien, también otra cosa que puedes experimentar perfectamente no, de verdad, es que yo no sé yo no sé si a todas las personas les pasa igual pero yo creo que no, porque algunas personas pues son como muy específicas con cierto tipo de música, a mí es que me encanta todo tipo de música es que sos versátil, a vos te gusta todo sí, a mí me gusta todo eso es muy bonito, no, es que aprendes a fluir y eso es muy bonito porque la intuición requiere de que uno aprenda a fluir para que podamos entonces estar en la sintonía y en el movimiento de las cosas, y la música es vibración y hay gente que... yo lo veo por ejemplo, que te digo en modas o en maquillaje, hay personas que se quedan siempre en un solo, o sea las ves maquilladas de la misma manera de cuando tenían 20 hasta cuando tenían 60, vea la señal es que yo soy tan tradicional es que me cuesta, antes era blanco y negro, blanco y negro, ahora ya a veces me pongo azul o gris, rojo, pero sí hay que aprender a ser flexibles y fluir para cambiar sí, sí, hay que... yo te considero desde que te conozco que vos tenés una capacidad de adaptación lindísima sí, qué rico, ¿verdad? a mí me siento bien me siento bien con eso es parte de mi personalidad y vos sos una mujer muy intuitiva a vos te habla la intuición y yo sé que sí así es pero que, verdad, ahora la única soy yo la que escucha su intuición pero no pues también es que quiero leerte una frase de Einstein que dice muy bonito la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado al regalo uy, qué bonito y es lindísimo porque si había alguien que trabajaba a través de su intuición fue él sin embargo con un enorme pues sentido de lógica también buscando cómo poder satisfacer en aquel momento histórico evidentemente el andamio científico por supuesto exacto pero qué bien que tuvieran esa claridad que no podíamos perder ese regalo es que yo yo creo que cuando él dice que la mente racional es un fiel sirviente precisamente somos esclavos de las creencias somos no voy a decir esclavos más pero sí somos frágiles y vulnerables a través de lo que nosotros creemos y eso es como que nos sostiene nos protegemos porque me dijeron que era así y si no hubiera sido que Galileo hubiera pensado que la tierra no era así y era sano tal vez esa fue una intuición y así lo vemos todos los descubrimientos los científicos todas las personas que han logrado hacer la diferencia sí, fueron señalados como locos y en su momento estaban y tal vez estaban así tal vez no de fijo estaban con su mente intuitiva viéndola como un regalo experimentando porque de igual manera ya estaban siendo señalados y por eso te digo que no se necesita hacer grandes descubrimientos ni generar grandes cosas para hacer la diferencia simplemente podemos empezar a ser grandes con nosotros mismos y hacer la diferencia en nuestros mundos no y sin duda alguna ese pequeñito ese pequeñito permiso de que nos damos a nosotros mismos así es de decir yo tengo esta capacidad yo puedo desarrollarla y si ya la tengo Andrea que en muchos casos creo que es así le doy permiso para escucharla quiero quiero escucharla y es importante entrenarla porque si no se vuelve el resultado porque el ego es muy manipulador y el ego entonces de pronto no sabe si es el ego o es la esencia de tu ser el que se conecta con esta parte divina con lo que llamamos verdad esta manifestación de iluminación que tenemos a veces y sobre todo que está ahí no se corta somos nosotros los que nos conectamos y nos desconectamos pero creo que es muy importante entender que la intuición nos sirve para tomar buenas decisiones el requisito número uno es el balance siempre entre esta intuición con la razón porque porque si no entonces no sabemos cuándo nos habla y cuándo no entonces podríamos decir que hay un puente entre el instinto y el razonamiento para poder entonces empezar a encontrar ese balance y depurar esto porque si yo soy una persona reactiva impulsiva imprudente mal educada incluso a nivel emocional es decir que cero inteligencia emocional pues ahí mi voz de la intuición va a estar en negativo va a estar hablándome y no es la que creemos que es la que es sino lo que creemos que es para sostenerme dentro de esta estructura de razonamiento pero eso es un ego malcriado hablando y por eso es que decimos que son la loca o el loco de la casa es un escándalo porque tienen la necesidad de ganar tienen la necesidad de defenderse tienen la necesidad de someter y en cambio la intuición va acompañada de la congruencia de el balance el equilibrio el amor la asertividad el ese presentimiento que lo que quiere es protegerte pero no a la defensiva sino protegerte para que la experiencia duela menos entonces hay 10 cosas que hace primero vemos características de las personas intuitivas para que usted des cuenta como todos de alguna forma lo tenemos y quienes nos escuchan no sientan que eso es de algunos sino que también han pasado primero una persona intuitiva se detiene por un momento y sabe distinguir al escuchar se detiene escuchando en lugar de ignorar lo que sea que esté digamos por ejemplo sintiendo física mentalmente quiere saberse un poquitito más entonces una persona intuitiva toma un silencio se mete adentro es como decir de alguna manera Fromm decía si nosotros cerramos los ojos despertamos al mantenerlos abiertos estamos dormidos y es precisamente por toda esta bulla que existe claro porque al ver hacia adentro estamos a ver de manera puede sonar como contrario o no sé hasta un poco divorciado de lo que la gente percibe pero en el momento en que vemos hacia adentro cerramos los ojos estamos más en contacto con esto estamos más despiertos así es y por eso entonces nuestra intuición puede ser selectiva en algunos casos somos así y nos damos el tiempo para reflexionar y escuchar nuestra voz y otras veces no dos se toman el tiempo para estar solos solos entendiendo que se hacen cargo de su soledad solos haciéndose cargo de su reflexión interna son personas que requieren tener un contacto consigo mismos para tomar una decisión entonces no tienen el teléfono en la mano no están en la computadora no se sientan enfrente de la televisión son personas que a veces necesitan estar aislados y por eso es tan importante que cuando estamos realmente solos y a veces dicen es que mi almohada mi consejero es la almohada bueno es porque en ese momento al cerrar nuestros ojos solo estamos nosotros tercero tienen la capacidad creativa es decir crean las personas creativas son altamente intuitivas ¿por qué? porque al igual que verdad que otras personas pueden aumentar su capacidad creativa en silencio estando solos pero va de la mano con construir y generar una idea para que la otra persona esté bien o de acuerdo a mi trabajo entonces una persona creativa está conectada con su voz interior tienen la capacidad y esta es una palabra que a veces la gente no comprende meditan ¿qué es meditar? existen muchos estilos de meditación no solamente cuando cierro mis ojos y repito una palabra que ni siquiera entiendo como hacen los que practican yoga sino que hay muchas prácticas que nos permiten conectarnos con nuestro digamos ser interior con nuestra voz de la intuición que nos permiten estar en balance entonces yo puedo tener una meditación consciente si solo me dedico a comer en esta película que te recomendaba antes del corte El Camino del Guerrero hay una escena donde él o sea una persona que está entrenando a otra le dice cuando estás comiendo estás comiendo y cuando estás hablando estás hablando cuando estás presente sos el momento presente entonces hay personas que están comiendo mientras están hablando por teléfono con la computadora terminando entonces no no reconocen sus cinco sentidos porque antes del sexto tenemos cinco vemos escuchamos sentimos pero no el tacto hay muchas personas que no saben tocarse y tocarse digo yo es de abrazarse apapacharse primero y lo hacen con los otros pero no lo hacen consigo mismos entonces la conexión que existe es un autoconocimiento que nos lleva primero a estar perdón una meditación consciente utilizando nuestros sentidos al final esto es meditar también o sea detenernos y permitir que cada sentido ocupe su espacio su lugar y su tiempo así es y cuando hemos hecho digamos por ejemplo el ejercicio de la rueda de la vida los sentidos es un espacio de nuestra vida porque si yo no me detengo a oler a escuchar sino que estoy acostumbrada a los olores a los ruidos y digo nos acostumbramos porque si el ser humano tiene la capacidad de adaptación no distingue a veces cosas por ejemplo hoy una una persona me decía vos tenés esa fuente aquí en mi consultorio yo sí claro desde que está el consultor abierto hasta ahora se permitió escuchar entonces imagínate todo lo que se pierde el ser humano de la capacidad de poder utilizar otros recursos para poder desarrollarlos solo a veces cuando hay una situación en particular y uno de los sentidos se ve afectado se desarrolla el otro por una cuestión de compensación es como un tema de un ojo y entonces el otro asume toda la responsabilidad porque tenemos esa capacidad de adaptación pero por qué tenemos que esperar a que algo nos falte para que eso suceda si no otro importante es escuchar a nuestro cuerpo nuestro cuerpo físico el dolor de estómago el dolor de cabeza el mareo el malestar sentir llegar a un lugar y que no nos guste o sea el cuerpo físico nos habla muchísimo es como verdad se dice que es el segundo cerebro nuestro cuando yo realmente veo y siento y me pregunto qué pasa con esto que yo siento estoy ya abriendo a esa voz interior porque a veces no son cosas tuyas sino son emociones que están en el ambiente las emociones negativas generan un impacto vos puedes entrar a un espacio que si te permitís sentirlo puedes experimentar si hay dolor o no yo a veces le digo que las casas por ejemplo se vuelven como en modo invernadero cuando nosotros salimos tienen nuestra energía cuando estamos ahí se activan cuando nosotros llegamos y si digamos por ejemplo la cama la noche anterior lloré sufrí me levanté y no hice nada para alinear la cama ella va a tener la misma energía y entonces me va a abrazar la tristeza y por supuesto que esto algunas personas que nos están escuchando puede ser que lo vean como una locura pero digamos que el feng shui habla precisamente de las energías ¿verdad? sí no lo digo que yo te estoy viendo como una loca sino que las personas muchas veces no sé nos volvemos tan racionales tan lejanos a estar en comunicación en comunión con esta con esta cuestión emocional y de nuestra energía y todo sí que nos desvinculamos entonces lo vemos como ay que este par de locas o sea todo lo que está diciendo hoy sí se volaron estas dos de fijo y sí nos volamos pero es que es bueno a veces volarse no pasa nada ya puedes cuando termine el programa volver a tu rutina sí probas lo que hacemos maravilloso y siempre he dicho algo que dice Connie Méndez en sus libros de metafísica uno tiene que absorber lo que está listo para absorber y el resto uno lo desecha y lo pone ahí de ladito tal vez no es ni siquiera desechado de ladito en algún momento nos va a caer la peseta así es el libro que vos hablás se llama cuatro en uno cuatro en uno y ella también dice en ese libro en el volumen uno aléjate de lo que se aleja de ti eso es intuición si hay alguien que de pronto no contesta mis llamadas que cuando yo la llamo o lo llamo no es atenta no es atento yo creo que me está dando información claro en lugar de resentirme y sentir que soy ay no me quiere le caigo mal o que sea simplemente no me lo tomo personal pero entonces me mantengo distante si es una persona que no te toma en cuenta que hace cosas por su lado o que de alguna manera no muestra reciprocidad y afecto yo creo que hay una cosa hay un mensaje claro está gritando entonces no es nada esotérico hay una realidad y cuando llegamos a nuestra cama para decirte lo del tema de la casa porque es que yo digo que una casa tiene energía porque tu casa es la manifestación del espacio donde vivís es donde vos creas construís donde vos te guareces donde de verdad bueno yo lo veo muy romántico mi casa para mí es un templo ¿por qué? porque ahí es donde veo mis hijos crecer sobre todo la casa en la que vivo representado tiene un gran valor para mí porque vivo en la casa que era de mi mamá y aunque ya estoy lista para salir de ahí hace años que ella falleció pero tiene los recuerdos y tiene la energía y elegí no recordarla con dolor entonces le puse el tono y el color de la alegría ¿cierto? ¿por qué? porque el mismo Feng Shui lo dice todo es energía y hay movimientos si yo tengo una cama y le agradezco a mi cama como cuando hemos hablado de gratitud o la trato de disfrutar y sentir eso es un tema bonito para hablar pero yo no sé sería traer a una persona o vos te la tiras ella me hace esas cosas de esos temas ella me las tira así creo que sería muy sería muy bonito y complementario a todo lo que hemos hablado y este creo que también es valioso entender que si yo valoro mi cama siento la textura de la sábana me permito tener una relación con mi cama amorosamente estoy también en un proceso de meditación y estoy observando y sintiendo escuchando mi cuerpo sigamos con los puntos el 7 porque ya he dicho 6 anteriormente ¿ves? ahora si llevo los puntos yo creo que bueno, sí, está bien si no me digas que no sí, sí, está bien hay algo muy importante una persona intuitiva conecta con uno uno de los valores más importantes del ser humano que es la empatía ¿por qué? porque se dice que uno de los grandes compañeros de la intuición es la empatía dedicar tiempo a observar y escuchar a otros cara a cara puede entonces permitirnos tener una relación sana y saludable para poder entender a la otra persona y comprenderla el 8 es prestar atención a nuestros sueños te voy a decir por qué porque no se trata de que por ahí nos están leyendo el futuro yo te decía anteriormente los sueños son una forma en que el inconsciente se comunica con nosotros no es literal necesariamente lo que te muestra los sueños nacen del inconsciente y la intuición de alguna forma también así que se comunica con esto y hace consciente esos pensamientos que están en el inconsciente entonces al ponerle atención a nuestros sueños estamos hablando un poco de cómo me siento qué me pasa cuáles son mis miedos cuáles son mis inseguridades cuáles son mis limitaciones o cuáles son mis grandes expectativas mis grandes experiencias hay quienes soñamos bonito y hay también quienes soñamos a veces no tan bonito pero es porque estamos hablando de una estructura de pensamiento entonces a veces la intuición te dice hay que administrar esto esto es basura ya soltémoslo etcétera importante también es que disfruta la persona intuitiva disfruta de su tiempo de relajación se permite no hacer nada se da permiso dos o tres horas sin tener teléfono sin tener que hablar con alguien y simplemente está viviendo el minuto y el momento presente con quienes esté o a veces con quien está y el décimo es dejar que las emociones negativas fluyan es decir si estoy enojado en primer momento debo dejar que la emoción crezca pase evolucione pero que pase no dejarla sin enganchar porque en ese momento no soy yo sino que es una manifestación de algo que no ahora en qué sirve entonces que tengamos intuición y cómo podemos desarrollarla bueno la intuición nos sirve para tomar buenas decisiones para ser asertivo para conectarme con lo que en empoderamiento llamamos la autorrealización con la capacidad de sentirme feliz y realizado la capacidad de autocontrolarme y de contenerme entonces es muy importante entender que cuando éramos chiquillos cuando éramos pequeños nos reíamos disfrutábamos jugábamos con una inocencia en particular la intuición está conectada con esa inocencia que a veces no necesariamente hemos perdido pero que sí de alguna manera hemos reprimido entonces para poder empezar a desarrollar nuestra voz de la intuición hay un buen ejercicio yo te voy a decir puntualmente cómo son primero es buscar sentarme cómodamente no acostarme porque ahí tienes ponen la cabecita y ya se durmieron entonces nos hicimos esto es importante hacer el ejercicio consciente entonces primero me siento y a través de tres por lo menos respiraciones profundas empiezo a sentir lo que se siente cuando estoy relajado y esto puede ser para alguien que tiene problemas de ansiedad o que vive su vida muy acelerado un poco difícil todo un ejercicio complicado exacto detenerse para una persona que no se ha dado ese momento ese permiso de hacerlo es todo un tema pero es necesario es necesario que lo hagamos y sentarnos cómodamente y tres es poquititico pero bueno sí pero digamos que estamos entrenando ok ok dos imaginemos utilicemos nuestra mente para imaginar entonces podemos cerrar nuestros ojos e imaginar un camino imaginar un bosque o imaginar un espacio donde la mente se sienta cómoda porque acuérdate que la mente hay que llevarla siempre a un lugar donde se siente cómoda porque es lo que vamos a sentir si no estamos cómodos susto miedo inseguridad y de hecho hay un test de diferentes estilos de puertas está la puerta con la telaraña está la cueva que tiene digamos está muy oscuro eso es aterrorizar la mente igual manera hay información ahí pero la idea es que nosotros llevemos a nuestra mente a un espacio donde nos sintamos cómodos donde haya frescura donde estemos bien tres es muy importante permitir nada más hacer la pregunta es ¿quién soy? ¿qué quiero? o empezar simplemente cuando una idea viene y digo tengo que comprar la leche tengo que pagar la tarjeta no hice la llamada simplemente respiro profundo porque ahí estarías entrenando a tu mente no a ponerla en blanco pero sí a ordenar tus pensamientos entonces esto es muy importante decirle a este pensamiento sí es cierto o sea es importante pagar el coso sí no hice la llamada pero y en este momento no soy bienvenido exacto y vos sabes que mágicamente cuando nosotros respiramos la mente inmediatamente se ordena podemos imaginar que son como bloques que están en movimiento en el momento de la respiración consciente o sea respiro inhalo perdón por la nariz y exhalo por la misma nariz inmediatamente la mente se somete porque hay algo más que está pasando estoy integrando mi cuerpo emocional y mi cuerpo físico y la idea es ese balance entonces por eso es que aunque yo me tomo mi tiempo también tengo que el otro paso es no solo es tomarme mi tiempo sino es intentar hacerme preguntas corazón ¿qué quiero yo? ¿qué necesito? y suena la frase muy romántica corazón ¿qué quiero yo? pero es que sí es corazón ¿qué quiero yo? y empezamos a escuchar y a sentir nuestra voz de la intuición y dos atendamos nuestra respuesta es decir escuchemos nuestra respuesta y logremos encontrar nuestro tono de voz simplemente ¿ok? entonces cuando nosotros respiramos profundamente hacemos una pregunta de qué me siento cómo me siento corazón ¿qué quiero? podemos entonces sentir percibir si yo pudiera sentir y percibir la respuesta ¿cuál sería? porque la mente va a decir no siento nada ni pienso nada es lo más básico porque a lo que es nuevo le tenemos resistencia es natural no me voy a decir normal porque vos sabes que a mí no me gusta el tema de entrar en una norma pero el cuerpo emocional no es normal es natural y si yo nunca lo he adaptado a esto primero tengo que como decíamos anteriormente aprender a meditar y yo puedo meditar comiendo viendo un paisaje cebrando mis ojos y escuchando una canción o sea tengo que establecer un espacio para educar y programar mi mente para que yo pueda sentir y escuchar la respuesta puedo pensar en alguien que amo o puedo inspirarme en alguien a quien considero muy intuitivo digamos que una persona tiene esa vocecilla y que la escucha y que sabe que está pero no le presta atención no le parece que es importante como hacemos para que si le demos importancia y nos sintamos más cómodos es que yo creo que nosotros le vamos a dar importancia en la medida en que yo entiendo para qué cuál es el beneficio y yo te decía anteriormente la voz de la intuición es silenciosa es muy buena amiga es una gran consejera nos permite vivir en el balance nos apoya a tomar decisiones hace que mi vida sea menos interpretativa de una manera negativa o sea es a través de la intuición que decimos ese no es el problema mío lo trae la otra persona no me lo voy a tomar personal porque la persona es de tal manera y se comporta así con otras y si hay algo que le duele pues que me diga que directamente qué estoy haciendo yo para no hacerlo pero la intuición como tal nos permite estar en un balance y un equilibrio y cuando yo tengo resistencia simplemente experimentalo si no llegaste ni al tercer punto todo bien me levanto y hago otras cosas pero si podemos empezar a veces a sentirnos y a tomar un respiro profundo y a jugar por tiempos podemos empezar con un minuto dos minutos cinco minutos y te vas a dar cuenta que hay un esfuerzo sólido al hacer esto porque si hay un cuerpo que va a responder como por ejemplo uy no me tomé la pastilla tal cosa eso es tu intuición hablándote ay no hice una llamada ay voy a voy a pasar primero a tal lugar que al otro entonces ya por sí solos creo que uno tiene que aprender a auto observarse cuando nosotros nos auto observamos ahí se empieza a transcribir esa voz lo único que tenemos que revisar y a la gente que lo escucha yo le invito a que revise su tono porque si te estás hablando regañando si te duele si te sentís preocupado no es tu intuición no no es es el ego así es ¿dónde te pueden encontrar Andréita? bueno me pueden escribir por whatsapp al 8708 6626 me pueden escribir en mi página como psicóloga Andrea Gutiérrez Guardiola así me encuentran también en Instagram perfecto muy bien bueno yo creo que ustedes que nos han escuchado si tienen alguna comentario o lo que sea ustedes saben que siempre pueden escribirme por la página de como dice Silvia en Facebook y también muchos de ustedes lo hacen por la página de Silvia Blanco la página pública de Facebook también y también pues estoy en Instagram como Silvia Blanco y como dice Silvia también ambas bueno en todos los casos Silvia yo lo escribo S-Y-L-V-I-A entonces pues nada que gusto tenerte Andréita de nuevo como todas las semanas me encanta vos sabes que me encanta y disfruto muchísimo los temas que pones y traes para todos los que nos escuchan y también para cada uno de nosotros que lo desarrolla porque eso nos invita también a salirnos del cajón y yo eso te lo agradezco y como siempre te digo pues te deseo una semana próspera y abundante y a todos los que nos escuchan también gracias muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos un día más como todos los días a las 9 de la noche su cita es en como dice Silvia y recuerden como dice Silvia porque hablar y escuchar es aprender y crecer chao no lo tengo en las venas y no la puedo controlar y bajando bajando eh olvidando olvidando que estoy bailando bailando eh y así está el amanecer porque mi cintura necesita tu ayuda educación sexual amor desamor soledad los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana tratado de manera objetiva y profesional de lunes a viernes a las 9 de la noche como dice Silvia por Teletica Radio 91.5 FM generamos conversación Chico 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 Gracias.